La vecina población de Malpartida de Plasencia, conocida en el sector de la construcción por el elevado número de albañiles que viven en ella, ha celebrado con éxito este sábado la 24ª edición de su famoso concurso Chinato de albañilería. Como estaba previsto, al acto acudió el consejero de Fomento, José Luis Quintana, que fue el encargado de entregar el primer premio a la cuadrilla ganadora. Es importante tener el apoyo en este caso del ayuntamiento, pero también de las empresas y de las cuadrillas que vengan y que sea un día de relación, porque esto no es solo ver el concurso, sino bueno, pues en nuestro caso ahora, pues permite hablar con las empresas y permite ver cuáles son sus problemas, cuáles no son sus problemas, y esa integración de los trabajadores, de la empresa, de la administración, del ayuntamiento, pues siempre es una cosa muy agradable y que no se puede llegar a perder nunca este tipo de celebraciones. En el certamen han participado 33 cuadrillas de las 39 que se apuntaron y se ha dado la circunstancia de que en todas las cuadrillas que han ocupado los cinco primeros puestos, sus componentes tenían alguna relación de parentesco. Así, la ganadora fue la pareja formada por los hermanos Lucio y Raúl Jiménez García, de Río Lobos. El segundo puesto fue para la pareja madrileña de los hermanos Natividad y José María del Pozo Galán. En tercer lugar se alzaron Alfonso y José María Jiménez García, de Río Lobos, y hermanos de los ganadores. El cuarto puesto lo ocuparon Antonio Fernández Vivas y su yerno José Antonio Barroso Jiménez. Y la quinta posición fue para los hermanos de Navaconcejo, Alipio y Antonio Pérez Núñez. Los cinco primeros premios fueron de 3.000, 2.000, 1.700 y 500 euros respectivamente. Además del premio en metálico, todos ellos se llevaron como recuerdo un trofeo acreditativo de su buena labor en el concurso, que el próximo año cumplirá sus bodas de plata. También recibieron un premio de 200 euros las cuadrillas clasificadas entre los puestos del 6 al 19. Los cinco primeros premios fueron de 3.000, 2.000, 1.700 y 500 euros respectivamente. Además del premio en metálico, todos ellos se llevaron como recuerdo un trofeo acreditativo de su buena labor en el concurso, que el próximo año cumplirá sus bodas de plata. También recibieron un premio de 200 euros las cuadrillas clasificadas entre los puestos del 6 al 25. En total, el concurso chinato de albañilería repartió 11.200 euros. El certamen organizado por el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia y la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción de Cáceres Pimecón es uno de los cuatro que puntúan para el premio de la albañilería de Extremadura. Los otros tres se celebran en Coria Navalmoral de la Mata y Don Benito. El arquitecto Federico Rodríguez Cerro fue el encargado de redactar las bases del trabajo que debieron realizar los albañiles, utilizando sus propias herramientas y medios auxiliares.